Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021. Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Invocamos al Espíritu Santo de Dios, nos colocamos en las manos del gran maestro que nos lleve a su taller y nos repare todos los días. Le pedimos al Dios que es amor, que inculque ese amor en nuestros corazones y luego nos ayude, nos conduzca, nos guíe para que podamos hacer ese amor extensivo a todos los demás. Pedimos paz Señor, paz en el mundo entero, paz en Afganistán de una manera particular y en cualquier otro país en el que estén de guerra en estos momentos. Toca el corazón de esos hombres que dirigen esos destinos, que se abran a tu presencia Señor y a tu amor. Que colocando tu Señor todas tus esperanzas en esos corazones, empiecen a ver el mundo de una forma diferente y a ver en aquellos a quienes consideran sus enemigos, sus aliados, sus hermanos, para que podamos establecer la paz. Primero en cada corazón, en cada familia, en cada pueblo y nación, entre las naciones y en el mundo entero. También te suplicamos que bendigas a esta isla Jesús y queremos que envíes más obreros a la mes, más vocaciones, más hombres y mujeres consagrados entregados a tu palabra, al servicio de la verdad y de la iglesia, en el cumplimiento de la vida sacramental y en un deseo total y absoluto de santidad, para que tocando el mundo con la santidad que sólo emana del trono de Dios, este mundo se convierta para Dios y podamos conocer y cumplir siempre tu santa voluntad. La palabra de Dios hoy nos amonésta, nos invita a estar más cerca de Dios cada vez, a conocer y a cumplir con sus mandatos y a suplicar al Señor que se quede siempre con nosotros y que se quede de nuestra parte. Seguimos leyendo el libro de los jueces y la primera lectura de hoy está tomada en el capítulo 11, verso 29 al verso 39a. Introducimos un nuevo juez a la lista y para eso vamos a ver de corrido quiénes son o quiénes fueron aquellos famosos hombres llamados los jueces del pueblo de Israel. En primer lugar vamos a tener a Otoniel, luego a Od, Samgar, Débora, Císara, Gedeón, Tola, Jefté, que es el juez que tenemos hoy a nuestra consideración, echado de su casa por sus hermanastros. Fue luego nombrado juez de Israel, vence a los amonitas y cumple la promesa de ofrecer a su hija al Señor. También tenemos a Edsan, Elón, Abdón, Sansón. De Sansón sabemos que mató a mil filisteos con una quijada de burro que fue engañado por Dalila y que destruyó un templo filisteo, juzgó durante 20 años. Y el último juez de Israel que fue Samuel. Samuel, dedicado desde su nacimiento a Dios, quien lo llamó directamente, fue el último de los jueces de Israel y el profeta que ungió al primer rey de Israel. Ese es el listado de los jueces más renombrados en el pueblo de Israel. Hoy tenemos uno de ellos a nuestra consideración que se llama Jefté, con una de esas lecturas muy raras que hay que interpretar muy bien y hay que ir tras su sentido más de lo que dice en realidad. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, atravesó Galahad y Manasés, cruzó Mispah de Galahad. De Mispah de Galahad pasó hacia los Amonitas. Entonces Jefté hizo un voto al Señor. Si entregas a los Amonitas en mi mano, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva en paz de la campaña contra los Amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Uno lee esto y queda loco. Según nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra fe, nuestro catolicismo, esto no tiene sentido por ningún lado. Por lo tanto, hay que ubicarse en tiempo y espacio y en el Antiguo Testamento y para esta época, estas cosas podían suceder. No olviden que el mismo Dios le pide a Abraham que haga en holocausto, que entregue en holocausto a su propio hijo. Por lo tanto, un sacrificio humano se podía ver sobre todo en los pueblos más paganos. Este hombre hace esa promesa a Dios un poco loco, porque si solo tienes una sola hija, si conocemos cómo son los jóvenes, los adolescentes, los niños que salen corriendo al encuentro de sus papás cuando llegan después de mucho tiempo, sabía él o podía haber pensado que su hija será la primera. Quizás en su inconsciente, en su subconsciente o no sé en qué lugar de su mente estaba la posibilidad de ofrendar lo más valioso para él y eso era su propia hija. En fin de cuentas, es que el dato está dado, él hace ese ofrecimiento, él llega a su casa y sale su hija a su encuentro. Una vez que sale, él le dice a la niña, me desgraciaste la vida porque tengo que cumplir una promesa que le dice el Señor. La niña, sin conocer aún la promesa, le dice, bueno, si se lo prometiste al Señor, tienes que cumplir tal cual lo prometiste. O sea, con las cosas de Dios no se juega. Si fue una promesa, cumple conmigo lo que a Dios le prometiste. Solo permíteme ir a llorar mi virginidad. Ahí podemos entender muchísimas cosas. A llorar mi pecado, el pecado de la familia, a pedir a Dios su misericordia sobre nosotros, que este sacrificio tenga un sentido mayor, todo lo que una conciencia de fe podría pedirle a Dios en esos momentos. Pero también sí, ¿por qué no? A llorar su virginidad. O sea, no pude cumplir con lo que era todo el propósito de mi vida según mis planes. Ahora tengo que adecuarme al plan de salvación de Dios. Sería más o menos por ahí que iría la cosa. Y dice la palabra, termina la lectura diciendo que efectivamente la niña regresó después de los meses que pidió y su papá cumplió con ella lo que había prometido al Señor. Una lectura rara para decirnos nada por encima de Dios. Promesa que hagamos al Señor, promesa que tenemos que cumplir. Porque promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros, promesa que nos va a cumplir también. Por lo tanto, la base de toda alianza sigue en pie. La fidelidad. ¿Qué es lo que realmente le hemos prometido al Señor con nuestro bautismo? Revestirnos con la armadura de Cristo. Luchar en el ejército de Dios para combatir todas las acechanzas del enemigo. Vivir vidas en santidad y tocar con nuestra santidad todo lo que nos encontremos en nuestro paso. Y hacer que nuestros hijos que salen a nuestro encuentro cuando llegamos a casa sean ofrenda viva para Dios, no porque vamos a sacrificarlos sobre un altar, sino porque viviremos sacrificando toda nuestra vida sobre el altar, con tal de que nuestros hijos conozcan los caminos hacia Dios, vuelvan a la casa del Señor, entren por la vida sacramental, vivan vidas santas y así hereden el reino de los cielos. Hagamos nuestra mayor oblación a Dios en esta mañana. Vamos a ofrendarnos nosotros mismos desde el cumplimiento de su voluntad para establecer lazos de amor en este mundo, para poder establecer la justicia y la paz, para que se hacen las guerras y las acechanzas y para que el pueblo cristiano convertido a la fe verdadera y entrando otra vez por la vida sacramental alcance todos los premios que Dios tiene reservado para aquellos que se mantengan fieles. Miren el salmo responsable de hoy, el salmo 39. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Son palabras hermosas que conocemos de memoria desde el Antiguo Testamento que tenemos que repetir todos los días y que cuando el Señor nos hable y nos llame y nos llama todos los días de una manera u otra, esta es la respuesta que sale de nuestros labios, no porque ya la sabemos de memoria, sino porque de verdad habita en nuestro corazón y es la alianza que con Dios queremos establecer. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor, mándame a mí. He aquí la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy Señor. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios Señor, tú bien lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer mi voluntad. Este salve viene a ratificar que lo que Dios quiere no son sacrificios ni holocaustos, sino nuestra propia vida, nuestra entrega, nuestro yo ser completo en el trabajo de la iglesia verdadera y por el reino de los cielos para la salvación de las almas. ¿Qué evangelio tenemos hoy? Bueno, otra parábola con más o menos la misma enseñanza, pero desde otro punto de vista. Está tomado según San Mateo en el capítulo 22, versos 1 al 14. Cuando Jesús hablaba en parábolas, hablaba a diferentes escenarios. Tenía un auditorio distinto y por lo tanto las parábolas siempre se revisten del escenario o del auditorio a quien Jesús le esté hablando. Ahora habla a las autoridades, a los sumos sacerdotes, a los jefes, a las autoridades de Israel es que Jesús les está hablando. Jesús sabe, presiente y experimenta el rechazo de todos ellos para con él, para con él, para con su palabra, para con su enseñanza, para con todo lo que él representa o significa. Si se lo dijera directamente y los enfrentara, podrían matarlo en el acto o meterlo preso indefinidamente. Y eso no es parte del plan de salvación de Dios. Entonces Jesús habla en parábolas, le dice lo que le quiere decir sin comprometerse demasiado, porque las parábolas son interpretativas. Él podía defenderse. Bueno, lo que yo dije fue esto. Si tú entendiste esta otra cosa, ya ese es tu asunto. Yo lo que dije fue exactamente esto y aquí está. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quiso ir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados. Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reces cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. ¿Qué está diciendo hasta ahí? Bueno, que Dios ya envió a su hijo al mundo para que viviera su pascua, para que hiciera lo que tuviese que hacer para salvar las almas, para que se entregara a un hermano de sus enemigos. Sus enemigos eran tan testarudos como para oponerse a la voluntad de Dios. El banquete de bodas. La pascua está a punto de celebrarse. El mayor sacrificio está a la puerta de la esquina. Te unes. Vienes. Quieres ser lavado en la sangre del cordero. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, la indiferencia total, otro se fue a sus negocios, y los demás agarraron a los criados y los maltrataron y hasta los mataron. O sea, opuestos completamente a la oferta de salvación que Cristo viene a traer de sí. El rey montó en cólera, envió a sus tropas que acabaran con aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Ahora, como están rechazando al Dios de Israel con su alianza, no van a recibir los frutos de la alianza que son salvación, el banquete en el reino de los cielos. Por lo tanto, fuego y azufre sobre ustedes, porque tienes dos opciones. O caminas el camino de la vida eterna, de la gloria eterna en la presencia de Dios, o caminas el camino de la perdición directo a los infiernos. Luego, dijo a sus criados, la boda está preparada, la pascua como quiera va a celebrarse, pero los convidados, o sea, las autoridades en Israel, los sumos sacerotes, los letrados y todos los demás, no se la merecían porque están viviendo de espaldas al verdadero Dios, creyendo que le sirven al Dios verdadero, leyendo su palabra todos los sábados en la sinagoga, predicando aquellos mandamientos, pero liando falsos, demasiado pesados, colocándoselos en los hombros de los demás, pero ellos mismos no mueven ni un dedo para empujar, no están viviendo como Dios manda. Por lo tanto, no se merecen el banquete, no se merecen entrar a la vida eterna. Vamos a invitar al primero que encontremos, a cualquiera, hagamos el sacrificio necesario, parecido un poquito a la primera lectura, a la primera persona que me encuentre, cuando llegue a mi casa en paz, te la ofreceré, Señor. Pero vamos a ofrecérselo a cualquiera entonces, porque para aquellos, para quienes estaba preparado, para el pueblo de Israel con sus líderes religiosos, estos no se lo merecen. Vamos a ofrecerlo a cualquiera. Y así fue. Fueron por todas partes y llenaron el salón de convidados, de comensales. Se inserta como una segunda parábola. Algunos piensan que fue así, que es algo diferente que se insertó ahí, aunque en realidad tiene un sentido muy lógico. Entra el señor al banquete y se fija en uno de ellos que no está vestido de fiesta. Este fácilmente pudo haber dicho, bueno, es que me avisaron a última hora. Y la respuesta espiritual sería, es que tú tienes que estar preparado todos los días de tu vida a toda hora. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Porque vendrá como ladrón en la noche. Porque todos los días puede ser el día definitivo del encuentro. Mi corazón, mi alma, mi ser, mi vida y mi cuerpo tienen que estar preparados para ese encuentro, a fin de que no me quede fuera cuando la puerta se cierre. Se fijó en uno que no vestía de fiesta y mandó que lo ataran de pies y mano y lo echaran afuera, donde se hizo el llanto y el rechirar de dientes. Porque, ¿cómo es que tú has entrado aquí sin estar vestido de fiesta? El invitado no abrió la boca. Y con él se hizo tal cual el amo había dicho, átenlo de pies y manos, échenlo afuera, allí será el llanto y el rechirar de dientes. Y la frase clave, porque muchos son los llamados, pocos los elegidos. El Evangelio es una invitación. Una invitación a la salvación. Rechazar la invitación a la salvación es aceptar la invitación a la condenación. Por lo tanto, todos son llamados, todos son invitados. Lo que me gusta de la segunda frase es, pocos son los elegidos. Y yo comienzo siempre diciendo, espérate, me invitan a una fiesta. Quien elige si asiste o no asiste, soy yo. Quien elige cómo se va a vestir, soy yo. Quien elige a qué hora va a llegar, si va a comer o no va a comer, si va a bailar o no, si va a tomar o no. Quien elige todas las cosas en torno a esa fiesta, soy yo. Por lo tanto, si me han invitado a un banquete formal, tengo que ir formalmente vestido. Y el banquete al que se me está invitando no es la boda entre dos, son las bodas del Cordero. Es la Pascua eterna y definitiva. ¿De qué tengo que estar vestido? Revestido con la armadura de Cristo. ¿Cómo un cristiano se reviste con esa armadura? Conociendo y cumpliendo con los mandamientos. Diciendo a tiempo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Participando activamente de la vida sacramental de la iglesia de Cristo. Viviendo una vida de apostolado, o sea, trabajando por las almas y para el reino de los cielos. Y creciendo cada día en santidad hasta poder decir con Teresita Quevedo, Señor, que quien me mire te vea. Y entonces, estar vestido de fiesta no es otra cosa que estar viviendo la vida sacramental de la iglesia. Y en esa vida de santidad, imantar la vida de los demás, atraerlos para que quieran participar de esta misma gracia. Porque el testimonio que dan los cristianos con tanta alegría tiene que ser contagioso. Si el testimonio de vida lo damos desde la amargura, la pelea, la discordia, la división, la separación, peleando con los demás cristianos. ¿Quién nos va a creer? Tiene que ser desde la unidad, el amor, el respeto. Desde todos juntos celebrando la eterna y definitiva Pascua y queriendo participar de las bodas del Cordero. En esto, la santa, tienes que pedir al Señor que toque tu vida. Que llene tu corazón con su presencia. Que puedas alabar y bendecir su nombre todos los días de tu vida. Que estando de rodillas ante Dios, ante el Santísimo Sacramento del Altar. Brazos en cruz, corazón elevado al cielo. Puedas decirle a papá todo el tiempo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Mándame a mí, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Purifica mi vida, Señor, para que yo pueda ir a mi hermano y decirle, he aquí al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, señalando al Cristo de la gloria en su gloria. Que nos invita justamente a participar de esa misma gloria, pero en el reino de los cielos. Abandónate en esta hora al Señor, hermano. Trae tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos con nombre y apellido. Siempre te lo digo con nombre y apellido. Pero colócalos ya sobre el altar de Dios para que cuando servimos la Eucaristía, tus hijos sean la ofrenda mayor que le damos a Cristo. Le digamos son tuyos, Señor, te pertenecen. En el Sacramento del Bautismo fueron constituidos hijos del verdadero Dios. Dios, entonces, cúmplele tus promesas, protege a mis hijos, Señor, purifica sus corazones, atraelos hacia ti y hazlos partícipes en este mundo de la felicidad y en la vida eterna. Hazlos partícipes de tu presencia por todos los días de la eternidad. Te alabo y te bendigo, te glorifico, Señor. Creo en ti, confío en ti, espero en ti, a ti me abandono y espero de ti el cumplimiento de todas tus promesas. Hermano, porque tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidora. Suscríbete al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez, y a este canal, Tomás Galarza Figueroa, suscríbete, toca la campanita para que todos los días te lleguen las nuevas notificaciones de la humilidad diaria y de la humilidad dominical. Compártelo en todas tus redes sociales, comparte nuestro canal, pídele a tus amigos que se suscriban, ayúdanos a evangelizar. Yo te dejo las lecturas abajo en la descripción y otra información importante, tú me dejas tus sugerencias, me dejas tus intenciones para la misa y tus comentarios. Y puedes interactuar con los demás, orando unos por otros, aconsejándose unos a otros, pidiendo que oren por ti también, y de esa manera hacemos la comunidad, la coironía, la iglesia verdadera. Abre tu corazón al Redentor, del tienes que recibir su bendición poderosa, que viene de lo alto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.